Estimadas y estimados estudiantes de posgrado, egresados y graduados de la universidad y de otras instituciones de educación superior universitaria, la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, da la bienvenida a nuestro ciclo de webinars, que en esta oportunidad va a ser una primera convocatoria, la cual nos acompaña un representante de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Los webinars de posgrado tienen por objetivo ofrecer contenidos de valor a toda la comunidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a profesionales de las distintas especialidades que quieran capacitarse en temas específicos relacionados a su especialidad. En esta oportunidad vamos a iniciar con el primer webinar de posgrado que tiene como título Screening y caracterización de la biodiversidad microbiana asociada a los recursos vegetales que se desarrollan en los ecosistemas de la región andina peruana, búsqueda de potenciales componentes con propiedades antimicrobianas, enzimáticas, anticancerígenas e industriales. Muy bien, antes de iniciar con este importante tema, presentaremos al ponente de esta conferencia, el magíster Edwin Hualpa Cutipa. Ha concluido sus estudios de PhD en Ciencias e Ingeniería Biológica en la Universidad Nacional Agraria La Molina, máster en Biotecnología Molecular en la Universidad de Barcelona, España, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido asesor en biotecnología y soporte de aplicaciones, especialista encargado del área de recursos naturales e investigación. Damos pase al magíster Edwin Hualpa Cutipa, ponente de este primer webinar de posgrado. Adelante, magíster Hualpa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad estoy muy complacido por toda esta presentación y el objetivo que tengo hoy es poder compartir un poco de la experiencia que tuve y también plantear algunas perspectivas de investigación que se pueden realizar en la facultad. Permítanme por favor compartir la pantalla. Ok, excelente, muchas gracias. Bien, la temática como lo presentaron ya se refiere a un screening y caracterización de toda la biodiversidad microbiana que vive asociada a los recursos vegetales y los cuales se desarrollan en una región específica, en este caso la región andina peruana, con la finalidad de buscar potenciales componentes que tengan propiedades antimicrobianas, enzimáticas, anticancerígenas, industriales y bueno, se pueden hablar de muchas otras más características. Como un pequeño overview de todo el contenido, inicialmente daré un alcance, una introducción de los principales componentes, en este caso los microorganismos que es lo que se quiere estudiar. Hablaré, mencionaré algunos objetivos que se plantean producto de este estudio, de este screening que se desea realizar. Hablaré también un poco sobre la biodiversidad microbiana y un componente clave que se está tratando mucho hoy en día en la investigación, que son los microbiomas que viven asociados no sólo a los recursos vegetales, sino también al ser humano y que juega un rol fundamental en el desarrollo de los mismos. Después comentaré un poco acerca de la producción de estos compuestos de interés comercial, es decir, los microorganismos que viven asociados a estos, ya sean vegetales, sean animales, producen ciertos compuestos que la comunidad científica ha ido investigando y se ha encontrado una potencial aplicación. También, ya para finalizar, hablaré un poco sobre las herramientas de biología molecular que se utilizan para poder estudiar estos microorganismos que nosotros también podemos aplicar en nuestra labor científica. Y finalmente algunas conclusiones con toda esta descripción de la biodiversidad microbiana, estos componentes de interés industrial y estas herramientas que se utilizan para estudiarlos. Una breve introducción, importante hablar del eje central de nuestro estudio, que son los microorganismos. Como ya recordando un poco nuestro curso de microbiología básica, hablábamos de que los microorganismos son aquellos componentes que son invisibles a los humanos. Y dentro de todo el estudio de la microbiología se han descrito una serie de microorganismos que componen, tanto pueden ser las prokaryotas, los microorganismos que están representados por las bacterias y que carecen de membrana nuclear, una característica muy distintiva de este grupo de microorganismos y los podemos clasificar de diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, puede ser las bacterias gram-positivas y gram-negativas que se diferencian por la composición de su pared celular. También existe dentro de los grupos de microorganismos unos organismos conocidos como los hongos, que son eucariotas, básicamente por el hecho de que poseen una membrana nuclear, que les da ciertas características. Dentro de este grupo de microorganismos están los mos, las levaduras y también ya otro grupo más aislado, que son las setas. También hay que mencionar a los virus, que ahora en la actualidad hay un debate, todavía no se define si los virus son organismos vivos o si son solo considerados como partículas infecciosas, por el hecho de que no contienen todos los elementos esenciales para poder desarrollarse. Y un virus requiere secuestrar, por así decirlo, la maquinaria celular de algún organismo vivo. El caso, por ejemplo, de la actual pandemia, el coronavirus, es un virus SARS-CoV-2, que lo que hace es valerse de las células de los seres humanos para poder multiplicarse. Entonces, todavía está ese debate, pero es importante también estudiarlo dentro de este conglomerado de microorganismos. Existen también las algas, que son básicamente las microalgas, que tienen características fotosintéticas, de producir diferentes componentes orgánicos a partir de la luz solar y utilizando el CO2 y moléculas de agua. Está otro grupo también dentro de los microorganismos, las arqueas, que son conocidas como bacterias muy primitivas, que viven en ambientes generalmente extremos, donde hay muy baja temperatura, donde las concentraciones de salinidad son muy altas, o también en lugares donde la temperatura es demasiado elevada. Por ejemplo, el caso de los volcanes, se han logrado aislar diferentes tipos de microorganismos que tienen la capacidad de resistir a estos ambientes tan extremos. Y por último, también están los protosuarios, que es un grupo que no ha sido muy bien estudiado, se desconocen muchos de ellos las características, pero cumplen un rol fundamental en la naturaleza. También dentro de todo este grupo de microorganismos, tenemos que mencionar que la mayoría generan muchas enfermedades al ser humano. Por lo tanto, es importante estudiarlos y conocer todas sus características. Adentrándonos un poco más sobre los microorganismos, hay muchos estudios que mencionan que alrededor del 90% de estos microorganismos no han sido caracterizados. ¿Y básicamente por qué ocurre esto? Es porque los microorganismos que viven en estos ambientes tan específicos, cuando uno desea llevar estos microorganismos a aislarlos y estudiarlos en el laboratorio, resulta bastante complejo tratar de simular esas condiciones en las cuales está ese microorganismo. Y es por eso que muchos de esos microorganismos que han intentado aislarse no han podido ser caracterizados. Ahora, con el advenimiento desde el 2000, el 2010, el 2020, de todas estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva, todas estas herramientas moleculares que se han desarrollado muy rápidamente, han permitido ya identificar una parte muy importante de estos microorganismos. Sin embargo, todavía se requieren muchos estudios. Y dentro de esta propuesta, lo que se busca es estudiar toda esta biodiversidad de microorganismos que estén presentes en los ambientes andinos. Sobre todo, ese es nuestro punto clave para el estudio. Dentro de todos estos microorganismos se han identificado, por ejemplo, esta proviene de este directorio de microorganismos, que aquí les dejo el link, donde habla de que se han descrito alrededor de 1.285 microorganismos que pueden vivir a un pH óptimo. De todos estos también se han descrito unos 2.084 que viven a temperatura óptima. Algunos microorganismos descritos, caracterizados, estoy hablando, porque hay muchos más, pero los que se han caracterizado, tenemos 1.724 que son susceptibles a antimicrobianos. 3.204 que pueden formar esporas, formadores de biopelículas, hay un buen número. Y así, un componente importante también, cuando hablamos de las plantas y de los seres humanos, es que casi 5.024 microorganismos se han descrito como patógenos que pueden atacar y generar muchas enfermedades en los vegetales. Y en el ser humano se han descrito 4.732 microorganismos que forman parte del microbioma humano que vamos a comentar más adelante. Y en total, el conteo que es actual de microorganismos, según esta fuente, nos dice que hay alrededor de 7.667 microorganismos que han sido caracterizados hasta la fecha. Y esto va creciendo a medida que se van secuenciando, se van aislando, se van identificando nuevos microorganismos a partir de diferentes fuentes. Ahora, esa es la parte de la caracterización, pero también tenemos que tener en cuenta que los microorganismos han jugado un rol fundamental en distintos aspectos del desarrollo humano, en la cultura, en la salud, tanto mejorando, promoviendo la salud, como también generando muchas patologías y enfermedades. Y tenemos el típico ejemplo de todas estas enfermedades que han matado a muchas personas a lo largo del tiempo, desde la peste negra, desde los problemas que hubo por esta bacteria que atacaba el carbunco, por Bacillus, que generó muchas muertes también a nivel mundial. Y en la actualidad tenemos este virus, el SARS-CoV-2, que también está generando muchas muertes. Entonces, hay una importancia muy relevante con respecto al estudio de los microorganismos. Ahora, si hablamos de la producción de alimentos, ya desde la antigüedad, los antiguos pobladores lo que hacían era utilizar de manera inconsciente los microorganismos para generar diversos productos alimenticios, como por ejemplo el vino, el pan, los quesos. Antes no se conocía exactamente cuál era el mecanismo por el cual estos alimentos se producían, pero ya con el pasar de los años se ha descubierto que son los microorganismos los que generan todas estas conversiones de distintos productos y generan estos alimentos. Con respecto al tratamiento de los residuos, también los microorganismos de forma natural eliminan, degradan componentes nocivos que están presentes en la naturaleza. Ahora, con el desarrollo industrial, con el desarrollo de la agricultura, con el crecimiento poblacional, se está generando una serie de contaminantes que están degradando los ambientes naturales. Tanto los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, y toda la flora y fauna asociada a estos ecosistemas también está sufriendo el impacto de esta contaminación. Pero, de forma natural, como lo decía, los microorganismos ayudan a reciclar algunos componentes, a eliminar estos metales que se puedan generar, metales que pueden generar un problema en la salud de estos animales, de esta flora y fauna. Entonces, también participan ahí. En el caso de los antibióticos, tenemos un ejemplo muy típico, producido por este hongo, el penicilium, la penicilina, ¿no? Que fue un hito, un descubrimiento, en lo que es la Segunda Guerra Mundial, antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, por Alexander Fleming, ¿no? Que, de manera accidental, identificó un tipo de hongo que tenía la capacidad de inhibir el crecimiento de las bacterias. Entonces, también ahí están los microorganismos. En la fertilidad de los suelos, muchos se han analizado diferentes suelos, se ha comparado un suelo fértil con un suelo infértil, y la cantidad, la biodiversidad de microorganismos presentes en el suelo infértil es muy inferior en comparación a ese suelo fértil. Los microorganismos también han servido como organismos modelo para poder estudiar esas características genéticas que han dado pie a armar ciertas herramientas moleculares, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los microorganismos modelos como Escherichia coli, tenemos Bacillus subtilis, tenemos la levadura Saccharomyces cerevisae, ¿no? Que son organismos modelo de los cuales se conocen todas sus características genéticas, se tiene todo un banco de datos, y estos han permitido estudiar todas esas bondades genéticas que cumplen y poder trasladarlo a otros campos, como por ejemplo el estudio ya de animales y también del hombre. Otro componente es que se están utilizando, o sea, han utilizado en un momento los microorganismos para producir componentes nocivos para el ser humano, ¿no? Y de ahí hablamos del bioterrorismo. Hubo un tiempo en que se estaban enviando en sobres esporas de un microorganismo para poder generar problemas de salud en las personas. Otra parte importante es que los microorganismos viven o conviven con los seres humanos, no solo los seres humanos, sino también los animales, en la parte gastrointestinal, ¿no? Y de ahí hablamos de la microbiota intestinal. Y antiguamente se pensaba que esta interacción no era muy relevante, ¿no? Y que solo era una interacción más como las que se han descrito, pero en estos últimos tiempos se ha identificado un rol clave de estos microorganismos en muchos procesos del ser humano. Incluso se los ha relacionado con enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, la artritis reumatoide, el cáncer, ¿no? Y la variación de todos estos microorganismos puede generar diferentes patologías. Y finalmente las enfermedades infecciosas, como lo mencionaba al inicio, son todo este conjunto de microorganismos que son patogénicos y pueden generar muchas alteraciones en los organismos vivos. Ahora, el Perú siempre se habla de esto, ¿no? De que el Perú es uno de los países con mayor biodiversidad, biodiversidad biológica, alberga una variedad de diversidad, se habla, ¿no? De que hay mucha biodiversidad. Y es básicamente porque se ha descrito a nivel del Perú muchos pisos ecológicos con una alta diversidad ecológica de climas, de microclimas, hay muchas zonas de producción, ecosistemas productivos, tenemos tres regiones bien marcadas, costa, sierra y selva, y en cada región hay diferentes pisos, diferentes microclimas que permiten que se desarrolle la vida de una manera muy heterogénea y diversa. Sin embargo, todos estos estudios se han hecho, ¿no? Y todavía se requieren más, se requiere todavía, yo pienso que se necesita hacer más estudios de tanto de flora y fauna para poder descubrir, tal vez, algunos organismos que no se han descrito todavía, ¿no? Sin embargo, la pregunta aquí es ¿qué hay de la biodiversidad microbiana? Como hablaba al inicio, ya se sabe que los microorganismos están presentes a nivel de todo el planeta y conviven con diferentes organismos, ya sea un organismo animal, sea un organismo vegetal. Entonces, el objetivo, el proyecto es dirigido a esta biodiversidad microbiana que puede estar asociado a estos, en este caso a los vegetales y a los animales, pero nos vamos a centrar solo a los recursos vegetales y que están ubicados solo en la zona andina, ya que lo ideal sería hacer un estudio en macro, ¿no? A nivel de todo nuestro territorio nacional. Entonces, como objetivos de esta propuesta de proyecto, tenemos uno, desarrollar el primer inventario de la biodiversidad microbiana. ¿cómo se persigue esto? Primero es tener, hacer una caracterización de todos los microorganismos que viven asociados, pero solo los recursos vegetales en todo el ecosistema andil. Incluso se pueden seleccionar diferentes puntos específicos que alberguen la mayor biodiversidad de recursos vegetales. A partir de tener este inventario se busca generar un banco de cepas. Cuando se aíslan los microorganismos de todos estos recursos vegetales deben ser almacenados, deben ser guardados en un banco de cepas. Y este banco de cepas tiene que tener múltiples copias de estos microorganismos para poder ser administrados, obviamente, para un futuro y aplicaciones posteriores. Y lo que se busca es que este banco de cepas sea administrado por la Universidad Nacional Mayor San Marcos y específicamente por la Facultad de Farmacia y Bioquímica. A partir de estos microorganismos que se han aislado, que ya se tiene un banco de cepas, el siguiente paso sería caracterizar o aislar nuevos componentes producidos por estos microorganismos, como por ejemplo metabólicos secundarios, componentes que tienen capacidades antimicrobianas, componentes que pueden inhibir el crecimiento de ciertos tumores, componentes que pueden promover el crecimiento vegetal en algunas plantas, etc. Entonces, a partir de ello, lo que se busca es caracterizar esos componentes. Y también, con todos estos objetivos, el final es promover la revaloración de la biodiversidad vegetal, pero desde un punto de vista microbiano. Ya hay muchos programas donde se busca repotenciar repotenciar el uso de todos los recursos vegetales y tanto ahora hablamos de la flora andina porque está enfocado a ello, ¿no? Y nosotros le ponemos, le agregamos un componente que sería revalorar esa biodiversidad microbiana que puede estar perdiendo producto de todos estos problemas del cambio climático, la eliminación de esa flora silvestre, el crecimiento demográfico, entonces hay muchos factores que podrían estar permitiendo la pérdida de estos microorganismos que pueden ser muy importantes fuentes de componentes bioactivos. Ahora, me voy a centrar en hablar de un componente clave para nuestro proyecto que es el microbioma. Entonces, en la literatura existen muchas definiciones de lo que es un microbioma. Yo he tratado de seleccionar una que me pareció interesante y que nos habla de que un microbioma es esa comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que de alguna manera comparten ese espacio corporal del organismo vivo en el cual se hospeda. Es decir, sea una planta, sea un animal, sea un organismo marino como un pez, como una medusa, como una ballena, etc. Entonces, tenemos estos microorganismos que viven en constante interacción con estos organismos superiores. Y para entender un poquito más cómo funciona y cuáles son esas características del microbioma humano, que es el principal, que se ha venido estudiando. Hablamos de que los microorganismos son componentes clave y muy importantes desde la etapa inicial, en este caso, del ser humano. Desde que nacemos, nosotros ya venimos dotados con un conjunto de microorganismos y a esto le denominamos el microbioma. Y estos microorganismos van a jugar un rol muy preponderante y muy importante en el funcionamiento de todos nuestros sistemas a lo largo de nuestra vida. Uno nace con una cantidad de microorganismos y dependiendo del espacio donde se desarrolla, dependiendo del tipo de alimentación y los hábitos, pues va, ese microbioma va a ir variando durante el tiempo. Y va a ser muy diferente un microbioma de un niño, un microbioma de un adolescente, un microbioma de un adulto, un microbioma de una persona mayor. Este microbioma va a estar compuesto por virus, bacterias y hongos, ¿no? Todos estos microorganismos que van a hospedarse en nuestro cuerpo. Ahora, estos microorganismos no son entes estáticos que solo viven en un lugar específico, sino viven en una interacción constante con nuestro organismo y con nuestros sistemas, con nuestros órganos, con nuestras células. Incluso hay estudios que mencionan que los microorganismos que componen el microbioma humano son mucho mayores en comparación al número de células que alberga todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante estudiarlo. Como les decía, en el caso del microbioma humano, pues hay todo un proyecto, el proyecto de microbioma humano que fue empezado en Estados Unidos y que está tratando de describir todos los microorganismos que componen. Ya se habla de que hay microorganismos a nivel de la nariz, de la boca, de los pulmones, del estómago, del colo, a nivel de los órganos sexuales, a nivel de la piel. Entonces, todas estas partes del cuerpo tienen diferente composición microbiana y eso es lo que se está estudiando en la actualidad. Y un concepto importante es que los microorganismos que viven en un lugar muy específico se les da la denominación de microbiota. Es decir, hablamos, por ejemplo, a nivel intestinal, hay un conglomerado de microorganismos y estos microorganismos conforman la microbiota. El conjunto total de microorganismos que alberga todo el ser humano con todos sus componentes sería el microbioma. Pero, si hablamos de una zona específica, no estamos refiriendo a una microbiota. Y como lo decía al inicio, es importante el conocimiento de esta microbiota porque se ha logrado identificar que estos microorganismos juegan un rol importante en la salud y el funcionamiento del cuerpo humano. Y a partir de eso, muchos profesionales de la salud lo que están planteando es desarrollar una medicina personalizada que tome en cuenta mucho esta composición microbiana que tiene cada persona. Y eso básicamente se debe a que cuando, por ejemplo, se administran antibióticos, no hay la misma respuesta en dos personas distintas. Y es por el hecho de que cada persona tiene un microbioma diferente. Es como decir, tiene una huella genética diferente a una persona. Tenemos la huella dactilar o nuestra composición de ADN es única para la persona. Así como nuestro ADN es único, también el conjunto de microorganismos, el microbioma es único para cada persona. Y bajo ese enfoque lo que se busca es aplicar una medicina personalizada. Entonces, esos son algunos alcances con respecto al microbioma. Así como hablábamos del ser humano que alberga toda una serie de microorganismos que conforman su microbioma, también las plantas viven asociadas con una gran cantidad de microorganismos e interaccionan con esto. Ya sean microorganismos benéficos, aquellos que les causan algún beneficio que potencian su crecimiento, o también aquellos microorganismos que pueden generar una patología en la planta. Entonces, cada planta posee una cantidad muy diferente de microorganismos y estos viven asociados a las diferentes partes que conforman esta planta. Por ejemplo, podemos hablar que los tallos y las raíces tienen un microbioma muy diferente, ya que, por ejemplo, los tallos no están asociados directamente al suelo, ¿no? En el caso de las raíces hay una interacción con el suelo y por lo tanto los microorganismos que vivan asociados tanto al suelo como a las raíces van a ser muy diferentes. Otro concepto importante es que este microbioma evoluciona constantemente, es decir, no es estático, se van intercambiando microorganismos durante el paso del tiempo y puede sufrir variaciones. En la actualidad muchos cultivos todavía se siguen utilizando para poder desarrollar mejor potencial los cultivos y se siguen utilizando pesticidas para eliminar las plagas que atacan a estos cultivos y la aplicación de estos pesticidas de alguna manera va a tener un impacto negativo sobre estos microorganismos que forman parte del microbioma y se está perdiendo biodiversidad. Estos pesticidas van a ser una selección de aquellos microorganismos que puedan resistir estos componentes químicos. Por lo tanto, se está perdiendo biodiversidad. También las condiciones ambientales en las cuales se desarrolle la planta van a definir el microbioma de este organismo. Entonces, hay muchos factores que van a impactar en el desarrollo de un microbioma tal cual como ocurre en un ser humano. Dentro de este microbioma vegetal hay que diferenciar aquellos microorganismos que pueden vivir dentro de los tejidos de la planta y aquellos que viven en la superficie. Por eso, tomamos estos dos conceptos, las bacterias endófitas que son definidas como estos microorganismos que viven asociados a los tejidos vegetales y que tienen ciertas características como por ejemplo pueden defender a la planta frente a distintos factores bióticos y abióticos. Cuando mencionamos factores bióticos nos referimos a todos estos factores que vienen de un, por ejemplo, de un ataque por una plaga. Entonces, los microorganismos o las bacterias endófitas tienen la capacidad de generar, activar una cierta inmunidad o producir unos componentes antimicrobianos que evitan que la plaga pueda dañar esa planta, ese cultivo. y los factores abióticos son todos esos componentes climáticos, ya sea la fuerte irradiación solar, la alta concentración de salinidad en el suelo o la baja temperatura, todos estos factores hacen que una planta tenga que superarlos cada día, pero los microorganismos juegan un rol preponderante en esa resistencia de la planta frente a estos factores abióticos. Y en el caso de las bacterias epífitas son estas bacterias que viven en la superficie de la planta y lo que hacen también es cumplir un rol muy similar a las bacterias endófitas. Hay muchos estudios que mencionan que las bacterias epífitas pueden convertirse en bacterias endófitas, es decir, pueden ingresar a partir de las distintas zonas de ingreso como por ejemplo en el caso de las hojas a partir de las estomas pueden ingresar estas bacterias y convertirse en endófitas o pueden salir también muchas de estas bacterias endófitas y distribuirse a lo largo del suelo o pueden colonizar solo la superficie de la raíz. Entonces es muy dinámico el comportamiento de este microbioma vegetal. En esta figura ustedes están visualizando que están dividiendo al microbioma en distintas partes. Por ejemplo hay un microbioma aéreo, es decir, todos estos microorganismos que están en el aire y que pueden interactuar con el organismo vegetal. Hay un microbioma de la filósfera y de la filósfera se refiere a toda esta parte del vegetal que está en contacto con el aire. Y también dentro de esta filósfera obviamente hay un microbioma de microorganismos endófitos o endofíticos los cuales están dentro de las raíces de los tallos de las hojas de las semillas del polen. Y en la parte inferior pues se logra visualizar el microbioma de la risósfera de esta zona del suelo que está en contacto directo con las raíces y que no es un agente estático sino que está en constante intercambio de componentes. Y también obviamente en el suelo no es un componente inerte hay muchos componentes biológicos y dentro de ellos están los microorganismos que forman el microbioma del suelo. Entonces todo esto nos da una visión de que los microorganismos están a todo nivel y están interactuando de manera positiva o manera negativa con los organismos vegetales. Hablando un poco más del microbioma vegetal no se han hecho estudios donde se ha logrado identificar qué es lo que estaría ocurriendo en una planta que está sufriendo alguna patología y cómo cambia la biodiversidad de microorganismos esta comunidad biológica en una planta que no tiene la patología y en una planta que tiene la patología como pueden visualizar aquí la variación de la biodiversidad microbiana es bastante evidente muchos microorganismos que estaban distribuidos y que eran mayoritariamente muy heterogéneo pasan a disminuirse en una planta que está sufriendo una patología y es básicamente porque el microorganismo patogénico está colonizando se está adueñando de todo este organismo superior y por lo tanto hace que todos estos microorganismos benéficos sean mermados y la biodiversidad va a ser disminuida entonces también de ahí es importante el estudio de estos microorganismos que vienen asociados a los vegetales ahora ya hablamos de los microorganismos que tienen un rol fundamental que interaccionan con la planta que pueden generar muchos beneficios pero hay muchos estudios que relacionan que estos microorganismos endófitos o equífitos que han sido aislados tienen capacidad de generar producir ciertos compuestos que pueden tener un interés comercial y se pueden aplicar a diversos campos de la ciencia entonces para ello es importante recordar este concepto de los metabolitos secundarios que son producidos por las bacterias muchas bacterias como parte de su metabolismo normal generan producen componentes que tienen características como por ejemplo antimicrobianos ponía el ejemplo al inicio de este hongo del penicilio que accidentalmente fue descubierto por Fleming ya que se le habían contaminado unas placas que tenía con una bacteria patogénica y dejó sus placas al ambiente cuando regresó vio que empezó a crecer un tipo de moho dentro de su placa y bueno cualquier persona lo que hubiera hecho es descartar las placas y no hubiera continuado con sus trabajos pero a él le llamó mucho la atención esta característica esta interacción que estaba ocurriendo ya que alrededor de esa placa de Petri donde estaba la bacteria y el hongo estaba creciendo alrededor no había nada o sea daba una suerte de inhibición por parte de este hongo del crecimiento de la bacteria entonces se investigó más cuál era el componente que permitía que la bacteria no crezca que inhibía ese crecimiento y más adelante se descubrió que era la penicilina este componente fundamental que hasta hoy en día se sigue utilizando y que en ese tiempo salvó muchas vidas y ese era un componente antimicrobiano ejemplo de estos componentes o estos compuestos antimicrobianos que se producen de manera natural en los microorganismos pueden ser aquellos que inhiben el crecimiento que elimina a los microorganismos patogénicos que pueden atacar a los cultivos también hay estos componentes que pueden inhibir el crecimiento de bacterias de hongos e incluso que tienen actividad antiviral dentro de todos estos microorganismos que atacan al ser humano y a los animales entonces este rol ecológico de los microorganismos por la producción de metabólicos secundarios se basa por ejemplo en la estimulación en la esporulación pueden funcionar como PGPR se refiere bacterias promotoras de crecimiento vegetal es otra línea de investigación en la cual muchos institutos de investigación se dedican a investigar cuál sería el rol que tienen estas bacterias en promover el crecimiento y a qué nivel lo hacen también como le decíamos estos microorganismos no son estáticos sino que pueden modular la expresión de los genes de sus huéspedes ya sea un humano ya sea una planta pueden inducir la motilidad la formación de biopelículas otras líneas de investigación también que se pueden armar a partir de la caracterización de estos microorganismos también pueden diversificar y los tipos de señalización que existen otra línea de investigación interesante es esa interacción específica que existe entre la planta y el microorganismo cuál es el canal de comunicación ellos se comunican a través de señales químicas pero muchos de estos no están descritos a la fecha y lo que mencionaba es la inhibición de crecimiento de algunos componentes patogénicos como bacterias que generan enfermedades entonces en esta gráfica es una explicación de cómo ocurre estos microorganismos están las bacterias promotoras en este caso los hongos perdón los hongos que son promotores de crecimiento vegetal al inicio describimos que están las bacterias están los hongos están los virus estaban algunos protozoarios algunas microalgas y entonces dentro de esta descripción microbiana que nosotros intentamos realizar no sólo nos vamos a enfocar en las bacterias sino también en esos hongos que viven asociados a las hojas a los tallos y a nivel del suelo también es importante analizar qué microorganismos serían los que están generando un efecto positivo en el cultivo y esos microorganismos identificados tratar de aislar caracterizar los componentes secundarios que podrían estar produciendo ya se han identificado por ejemplo en las plantas de los géneros las leguminosas se han descubierto que tienen nódulos como por ejemplo una bacteria que vive asociada a estos nódulos es el risobio ese es una planta es un microorganismo ya bastante estudiado que todavía se sigue estudiando para descubrir cuál es esa característica que tiene de promover el crecimiento de estas leguminosas básicamente creo está asociado con la fijación del nitrógeno atmosférico ya que el nitrógeno es un componente fundamental para que se desarrolle la planta y así se han descrito otros microorganismos como basilius asosporilium pseudomonas pseudomonas por ejemplo es un interesante grupo en el cual yo dediqué el estudio de mi tesis doctoral para poder ver qué relación tendría esta bacteria pseudomonas con por ejemplo los cultivos de quino aislamos muchas bacterias pseudomonas y lo que estábamos intentando era identificar de qué manera protege a la quinoa frente a las bajas temperaturas ya que por ejemplo este cultivo se desarrolla a altitudes muy elevadas donde el clima es bastante agreste y uno de esos características de ese clima agreste es las bajas temperaturas las heladas entonces estas bacterias de alguna manera están protegiendo a estos cultivos el objetivo era identificar cuáles serían esas características genéticas de estas bacterias para la protección de los cultivos de quinoa ahora dentro de las plantas hablábamos de que los microbiomas y microbiota sería un lugar muy específico de la planta donde se desarrolla una comunidad de microorganismos dentro de esto hay muchos muchos microorganismos que defienden a la planta de los diferentes tipos de estrés ambiental o estrés por ejemplo el estrés biótico pueden ser enfermedades ocasionadas por los por los patógenos o pueden ser la sequía el estrés iónico también lo que hacen es estos microorganismos es potenciar un poco la riqueza de los suelos como le decía al inicio se hizo la comparación de un suelo fértil con un suelo infértil y se vio que la biodiversidad de microorganismos en el suelo fértil era mucho mayor entonces la presencia de microorganismos también sería un indicativo de que ese suelo es adecuado para desarrollar algún tipo de agricultura entonces no podemos nosotros solo aventurarnos a trabajar con un suelo que no tenga esas características también estos microorganismos generan un tipo de salud en la planta plantas saludables tienen un buen conjunto de microorganismos que les ayudan a generar a potenciar el cultivo y estos metabolitos secundarios como por ejemplo el taxol los alcaloides que tienen múltiples aplicaciones han sido aislados tanto de plantas como de los microorganismos y ahora hay como una disyuntiva que yo siempre planteo a mis estudiantes cuando les pregunto estos componentes que se han aislado de las plantas que tienen las plantas medicinales ¿serán realmente las plantas las que están produciendo o tendrán la ayuda de los microorganismos? no se sabe todavía ciencia cierta se está tratando de estudiar y discernir si serían los microorganismos los que de alguna manera generan la producción de estos componentes que tienen propiedades anticancerígenas propiedades antimicrobianas entonces ahí está el enfoque del estudio también ver si es la planta o si es el microorganismo o tal vez es el conjunto entre planta y microorganismo que genera estos metabolitos secundarios que tienen muchas aplicaciones y así podemos poner muchos ejemplos muchos estudios que se han desarrollado para la producción de metabolitos metabolitos extracelulares componentes que tienen actividad antibacteriana antibióticos que le dan resistencia a la planta a diferentes patógenos actividad antibacteriana contra por ejemplo Bacillus subtilis Escherichia coli Clepsiella o actividad antifúngica contra diferentes hongos que puedan atacar a la planta entonces algo interesante también que se está realizando ya hace mucho tiempo es el estudio de los microorganismos de todo este microbioma en plantas medicinales y esto ya se viene haciendo mucho tiempo atrás con la finalidad de ver si estas plantas medicinales tienen esa capacidad curativa por sí misma la planta o con la ayuda de estos microorganismos endófitos o epífitos otro ejemplo es por Bacillus Bacillus ha sido caracterizado ha sido utilizado como organismo modelo se ha identificado diferentes cepas de Bacillus como endófito y que tiene capacidad de producir muchos polisacáridos que tienen actividad anticancerígena también se ha visto que otras cepas de Bacillus pueden generar o promover la producción de algunas hormonas vegetales como las auxinas producción de sideróforos que tienen capacidad de secuestrar las moléculas de hierro o lipopéptidos que es otra línea de investigación que funcionan como componentes antimicrobiales entonces toda una una serie de estudios que se han realizado han descrito las bondades que tienen estos microorganismos que viven asociados a las plantas ya sea como antibacterial que pueden producir antibacterianos antifúngicos hormonas de crecimiento como les decía sideróforos con capacidad antimicrobiana antifúngica y también al final hablaremos de esta capacidad de producir componentes anticancerígenas ahora la investigación que se está haciendo en la actualidad es descubrir esos componentes que produce como parte de ese metabolismo interacción con estos microorganismos y específicamente nosotros lo que queremos es estudiar los microorganismos dentro de estos microorganismos que microorganismos producen esos componentes antibacteriales anticancerígenos antifúmicos obviamente esta sería una primera descripción después lo que se busca es aislar estos componentes y hacer pruebas con diferentes líneas celulares probar con microorganismos que ya están descritos que tienen naturaleza patogénica o también con hongos y ver esa interacción a partir de ello obviamente se deben hacer muchas más descripciones de estos componentes utilizando diferentes herramientas que hay en la actualidad entonces estos metabolitos secundarios como los mencionábamos que tienen capacidad anticancer y han sido descritos han sido aislados y se ha demostrado su eficacia en líneas celulares que estaban por ejemplo de líneas de cáncer de pulmón cáncer de colon donde han tenido una efectividad mucho mayor en comparación a esas terapias farmacológicas y también lo interesante es que si bien la terapia farmacológica puede ser exitosa los efectos colaterales de aplicar un fármaco pues son devastadores en la persona entonces estudios realizados con estos componentes anticancerígenos producidos por los microorganismos que viven asociados a las plantas se ha visto que tienen una interesante actividad antitumoral pero los efectos colaterales son muy bajos o mínimos entonces de ahí también la aplicación que se le puede dar al estudio de estos componentes bioactivos vamos por así decirlo de estos microorganismos entonces existen muchos ejemplos que ustedes pueden buscar en la red aquí les pongo algunos por ejemplo de vasilios amilipofasens donde se reportó actividad en una línea celular de carcinoma gástrico que tenía un carcinoma gástrico también en vasilios thuringiensis que también es muy estudiado en una línea celular de pulmón que estaba que tenía cáncer pues también se logró ver que tenía un efecto anticancerígeno también en el caso de brevibacterio en sp se han logrado identificar que puede disminuir la producción de interleucinas de citoquinas proinflamatorias también como el factor de necrosis tumoral alfa entonces todo esto nos da una idea de que los microorganismos sus componentes que producen pueden tener múltiples aplicaciones en la salud de las personas pero siempre hay que empezar de una base de investigación básica y después ir creciendo para poder utilizar esta investigación básica y aplicarla ahora para poder estudiar todos estos estos microorganismos las características pues requerimos de muchas herramientas entonces en la actualidad existen muchas herramientas que nos permiten estudiar como por ejemplo ha habido una explosión de las ómicas salvo que ya desde el 2000 se hablaba de las ómicas que si lo aplicamos a los microorganismos nos van a dar mucha información de estas de las características moleculares por ejemplo tenemos la genómica la transcriptómica la proteómica la metabolómica y cada una de estas ómicas está dirigido a estudiar un conjunto específico de procesos tanto de la bacteria o sea de una célula de una planta etcétera pero aplicados en este caso aplicados los organismos si nosotros queremos estudiar el genoma la genómica pues nos va a dar información sobre el genoma como es cuáles son los genes que componen un microorganismo si queremos estudiar el transcriptoma nos referimos al estudio de todos estos transcritos esas moléculas de ARN que se producen tras la copia de un gen específico del ADN si se quiere estudiar la proteómica o el proteoma son todas esas proteínas que se producen en un organismo en una célula determinada y también existe la metabolómica que permite estudiar todos estos metabolitos que se producen en un organismo específico lo ideal ahora se habla de que se debe haber una conjunción en la aplicación de todos estos estudios tanto de genómica transcriptómica proteómica se debería conocer de un microorganismo todas estas características pero sin embargo también esto implica el uso de recursos económicos y eso es lo que adolecemos por ejemplo en nuestro país entonces pero podemos empezar desde una línea base conociendo el genoma estudiar el transcriptoma y a través de múltiples fuentes de financiamiento podríamos ampliar los estudios muy bien entonces otro componente que requerimos nosotros para poder estudiar todos estos microorganismos que viven asociados a las plantas es la aplicación de los metagenomas el estudio metagenómico y en que se basa el estudio metagenómico ya no vamos a estudiar microorganismos individuales sino lo que se va a hacer es tomar un conjunto una muestra puede ser una muestra ambiental puede ser la muestra de una planta y se va a estudiar todo el conglomerado de microorganismos que lo compone utilizando diferentes técnicas de clonación y secuenciación se va a generar una serie de secuencias una serie de datos que van a permitir analizar toda esta biodiversidad microbiana a partir de todos estos datos se pueden hacer análisis utilizando un ordenador que se llama un análisis sin sílico para poder identificar por ejemplo taxonómicamente la ubicación de cada uno de estos microorganismos con esta información del ADN que se tiene se pueden hacer ensayos metabólicos se puede hacer la predicción de los hábitats a los cuales pueden pertenecer estos microorganismos predicciones de patogenicidad si es que dentro de este conglomerado de esta muestra ambiental existen microorganismos que tengan estas características patogénicas también se pueden hacer características el análisis de características bioquímicas y fenotípicas de los microorganismos reconstrucción de genomas conociendo la información del ADN que fue que fue aislado que fue enviado a secuenciar se puede reconstruir cuál sería el genoma más probable de los microorganismos que componen esta muestra ambiental también se puede hacer más allá de eso ya un meta análisis donde se analiza por ejemplo la interacción que existe entre cada uno de los microorganismos y qué componentes podría estar generando interacciones interespecies es otra rama muy importante que se puede hacer a partir de esa información que se ha obtenido de los microorganismos que viven en un ambiente determinado y todo es toda esta información se aloja en diferentes bases de datos que están en la internet en diferentes páginas web por ejemplo una de ellas es el NCDI donde se alojan los genomas que han sido secuenciados de los distintos microorganismos y no solo de los microorganismos también hay genomas de plantas incluso del mismo ser humano están alojados ahí y esa información es de libre acceso entonces nosotros podemos tomar esa información compararla con nuestros microorganismos que hemos aislado podemos hacer una reconstrucción y ubicar taxonómicamente a nuestros micrónimos también hay bases de datos de ARN mensajero de proteínas de rutas metabólicas y de meta análisis toda esta parte de aquí es una disciplina conocida como la bioinformática que en estos últimos años ha tomado mucha relevancia por el hecho de que se puede utilizar un ordenador para analizar todos estos datos biológicos generados producto de la secuenciación nosotros tenemos lo que queremos es impulsar también el uso de estas herramientas bioinformáticas para poder estudiar todos estos microorganismos que viven asociados a la flora vegetal que se desarrolla en los ecosistemas andinos entonces los microorganismos son una fuente muy importante e invaluable de diferentes compuestos con características antimicrobianas por ejemplo tenemos el penicilio notatum que capaz de producir la penicilina que fue este hito el descubrimiento de este componente y que salvó muchas vidas a lo largo de la historia el cloranfenicol tenemos la streptomicina neomicina que son producidos por microorganismos entonces de ahí la importancia de estudiar estos microorganismos de analizarlos de aislarlos de caracterizar su genoma su transcritoma su proteoma etcétera y a nivel de diseño de fármacos diseño y descubrimiento de fármacos también los microorganismos juegan un rol fundamental este ejemplo nos habla de los microorganismos que viven asociados a los intestinos hay muchos microorganismos que no pueden ser cultivados pero que si han sido descritos por diferentes herramientas moleculares como la que hablaba anteriormente como la metagenómica entonces algo interesante que se descubrió es que en una persona sana el nivel de microorganismos generalmente está en su mayoría por esta bacteria bacteroides y una persona que tiene un problema por ejemplo una infección por clostridio o algún otro tipo de patología la variación de este conjunto de microorganismos es bastante notoria entonces por eso que se utiliza a los microorganismos para poder hacer estudios tanto de interacción como también para el descubrimiento de los fármacos podemos utilizar descubrimiento de fármacos a través de librerías utilizando diferentes cepas se pueden probar una gran cantidad de componentes ahora en la actualidad lo que se hace es hacer todo esto en cílico y después probarlos ya teniendo un conjunto seleccionado de componentes probarlos en cepas específicas también se puede definir los mecanismos funcionales de los microorganismos es otra línea de investigación muy interesante por ejemplo si nos referimos a las plantas que interaccionan con los microorganismos importante saber cómo se da esta interacción a través de qué moléculas qué señales bioquímicas químicas están generándose entre estos dos tipos de organismos y obviamente cuando ya se tiene todo esto caracterizado se pueden buscar las aplicaciones clínicas esto no sería posible si no se inicia de una investigación básica por eso es que planteamos este tipo de estudios necesitábamos fortalecer conocer toda esta biodiversidad caracterizarla hacer estudios de aplicación a nivel de laboratorio para después trasladar toda esta toda esta investigación a la clínica buscar una aplicación potencial entonces por eso se habla de una cooperación con la academia todo nace de la investigación básica y puede ser aplicada en los distintos campos ahora lo que se busca también es la aplicación de estas técnicas de siguiente generación para poder identificar todos estos microorganismos que forman parte de los microbiomas y es algo que se está haciendo en la actualidad ya para finalizar como conclusiones hemos hablado mucho de los microorganismos que forman parte de los microbiomas y que vive en interacción constante con sus huéspedes en este caso los microorganismos que viven asociados a plantas son una fuente excepcional de compuestos bioactivos y que pueden tener múltiples aplicaciones ahora el estudiar estos microorganismos la diversidad de microorganismos nos va a permitir a nosotros potenciar esas aplicaciones no solo a nivel de farmacia sino también se pueden aplicar al área de la agricultura al área ambiental al área textil al área industrial etcétera esta diversidad de ecosistemas que nosotros tenemos en el Perú nos da a pie o nos da esa ventaja frente a otros lugares donde nosotros tenemos una gran diversidad de flora y fauna pero esta gran diversidad de flora y fauna también alberga una diversidad única de microorganismos que tienen múltiples aplicaciones y que pueden ser utilizados para desarrollar muchos fármacos pueden utilizar para muchos productos industriales o para la industria alimentaria bien era todo lo que quería compartir con ustedes si es que hay alguna duda alguna inquietud estoy presto a poder responder muchas gracias muy bien agradecemos al magister Edwin Walpacudipa por esta importante ponencia estimados participantes es importante mencionar que la dirección general de estudios de posgrado de nuestra universidad seguirá programando webinars en las distintas especialidades por lo cual invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y visitar nuestro portal web nuevamente agradecemos al magister Edwin Walpacudipa por esta importante conferencia esperando que nos pueda acompañar en futuras convocatorias muy bien estimados participantes la dirección general de estudios de posgrado de la universidad nacional mayor de san marcos agradece su participación hasta pronto hasta luego muchas gracias gracias